Soy Gracie Ruth y el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de visualización. Es importante visualizar tus metas como si ya las lograste. Porque si dices, algún día voy a hacer esto, algún día, ese algún día nunca va a llegar. Es importante creerlo, sentirlo, respirarlo, que ya lo estás experimentando en ti mismo. Lo tienes que escribir y creerlo en tu corazón que ya lo has logrado. Por ejemplo, si vas a ir de viaje, diremos manejando a Nueva York, ya sabes que vas a tomar cuál freeway y cuánto tiempo te toma del punto A al punto B. Y ya lo crees en tu corazón que vas a llegar. Tal día sales y tal día llegas a tal hora. Y ya lo estás viendo en tu mente, que ya llegaste con tu familia o ya llegaste al lugar donde vas a estar de vacaciones. Y lo crees. Es igualmente con tu visualización sobre tener tu propio negocio o bajar de peso o tener una mejor alimentación o lograr una educación superior. Para todo eso necesitas visualizarlo antes de comenzarlo y escribirlo y creerlo. Lo que ya lo tienes, respirar y sentir la experiencia que ya lo tienes. Por ejemplo, aquí yo tengo mi tableta con mis visualizaciones. Mi meta es tener el cuerpo así bien definido. Estoy trabajando en eso. Estoy haciendo el ejercicio adecuado, teniendo la alimentación necesaria que me va a nutrir y no me voy a hartar de comida chatarra y ponerme en una situación que no voy a lograrlo. Entonces, yo misma estoy diciendo, ok, así es como quiero mi cuerpo y es lo que voy a hacer. También, cuando quieres abrir un negocio para que se haga realidad, tú tienes que escribir quién es tu mercado al que vas a dirigir tu negocio. Tienes que saber lo que vas a vender, tienes que saber tu producto o lo que vas a vender. Tienes que tú estar familiarizada y creer en tu producto, ya sea multinivel o algún producto que tú vendas, alimentación, ejercicio, lo que sea. Tú tienes que creerlo y ser producto de tu producto. Aquí tengo también que quiero ir de viaje, de regreso a Francia. Hace muchos años fui y como ya lo estoy visualizando, ya lo escribí en mi lista de metas, como ya lo estoy sintiendo, ya me estoy viendo ahí, lo voy a lograr. Es lo mismo que te invito a que estés visualizando ya tus metas. Cuando lo visualizas así y lo tienes por escrito, se va a lograr. Y también tengo otras metas como estabilidad financiera. Tengo mi estabilidad financiera, aquí está. Tengo aquí una imagen de una mujer que ya lleva un barril lleno de dinero y rumbo al banco. Eso es lo que yo estoy logrando. Tengo mi propio negocio. Hace tiempo que ya le dije bye para siempre a mi patrón porque ahora yo estoy en control de mi futuro. Por ejemplo, mi meta financiera es tener una estabilidad financiera y eso no nomás es tener dinero para comprar chucherías. Es tener el tiempo para pasar con mi familia. Tener el tiempo para tener un día libre y disfrutar del clima. Tener un día libre y disfrutar de las cosas bellas de la vida. O simplemente ir de vacaciones o disfrutar con la familia. Eso es el tiempo. Esa es una situación financiera que yo estoy logrando y te quiero invitar a que te unas a mí. Inscríbete a mi página, inscríbete aquí para lograr más información y aprender más de qué es esto porque es formidable levantarse en las mañanas y tener la idea de que no tienes que trabajar para nadie. Tú eres tu propio patrón y tú estás en control de a quién vas a llamar, qué prospectos vas a hacer, cuáles son tus metas para el día de hoy, cuáles son tus metas para el fin de semana. Y el fin de semana no quiere decir party, quiere decir qué vas a lograr esta semana para cuando llegue el fin de semana y ya está todo terminado, ya está todo sobre ruedas, diremos. Y ya puedes disfrutar de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Por ejemplo, aquí tengo otra lista. Estas son fotos de todas las personas que hemos bajado de peso. Todos estábamos pasados de peso y todos decidimos un día que ya no queríamos estar gorditos, que ya no queríamos tener condiciones médicas, que no queríamos tomar medicina. Y lo logramos escribiendo nuestras metas, bajar 20, 30, 40 libras, las que sea, las que en realidad necesitábamos. Y en cierto tiempo escogimos el producto, el ejercicio adecuado, la nutrición adecuada para bajar de peso. Y una vez que ya estábamos bien enfocados en la mente, logramos nuestro objetivo. Es lo mismo que se puede hacer con un negocio, un bajar de peso, decorar tu casa diferente, o ir a la universidad y lograr tu, tener tu, tu degree. Te invito a que te suscribas a mi canal para más información, para que recibas más informes. Y tú también logres la estabilidad financial y que amanezca todos los días y no tengas con esa, ese peso de, ay, voy a ir al trabajo y en realidad quisiera estar en mi casa. En realidad quisiera estar con mi familia. Y es formidable, se siente fabuloso. Tu nivel de estrés cambia, es diferente, disfrutas de la vida. Otra cosa que yo te recomiendo es desarrollo personal. Hay muchos libros que puedes leer o también los puedes escuchar. Hay muchos audio libros, hasta gratis, inclusive gratis en el internet, que puedes escuchar, que te ayudan a lograr superarte. Porque muchas veces tenemos algo de que no, me da vergüenza, me da pena hablar con gente. O no sé qué decir. O cómo voy a hablar de esto. Todos esos audio libros de superación, de desarrollo personal, son formidables, son fabulosos. Te ayudan inmensamente y logras, logras ver un cambio en ti misma. So, um, suscríbete a mi canal y recibirás más información, más videos. Y espero que un día tú también logres lo que yo estoy logrando. Una situación, una estabilidad financial y un nivel de estrés muy, muy relajado. Te espero, tu amiga y coach, Gracie Ruth.